Hablando de su historia, su construcción fue ordenada por el presidente Antonio Guzmán Blanco a unos paisajistas franceses para crear un jardín botánico y paseo en la colina El Calvario. La obra fue inaugurada en 1883 con el nombre de Paseo Guzmán Blanco. Los jardines fueron emplazados en grandes terrazas y fueron realizados por Luciano Urdaneta y Eleazar Urdaneta.